Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Martínez y soy formadora de la Escuela de Pacientes en la Asociación de Optimizados de Granada. Mis enfermedades crónicas son diabetes desde hace 35 años, tengo también tiroides, tengo corazón por medio de un infarto, soy paciente oncológica y además tengo hecha una colostomía, por lo cual tendré que vivir toda mi vida con una bolsa pegada a mi abdomen. Deciros que vamos a ganar esta batalla y de qué mejor modo, quedándonos en casa. Yo me quedo en casa y tú quédate en casa. De esta forma ganaremos la batalla. Aquí os dejo un aplauso que va dedicado a todos vosotros, pacientes crónicos. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!